El mánager de los campeones nacionales y del Caribe, Águilas Sibaeñas, Félix Fermín, se unió a la campaña para que la Serie del Caribe 2022 se celebre en la ciudad de Santiago, pero contrario a los demás, entiende que el Estadio Sibao no necesita remozamiento. El Estadio Sibao está bueno como está para montar la Serie del Caribe. Que traigan ese evento para acá, expresó Fermín. El capataz de los aguiluchos entiende que si ponen muchas condiciones y gastos de arreglos, no van a otorgar la sede para que se juegue en el Estadio Sibao. Con experiencia de haber ganado cuatro series del Caribe, Fermín entiende que el Estadio Sibao presenta excelentes condiciones para jugar el Clásico Caribeño. Fermín une su voz al presidente de las Águilas Sibaeñas, Kilvio Hernández, quien ha hablado de Santiago como sede del evento, pero agrega que hay que hacer inversiones fuertes en la reparación. La primera voz que se levantó a favor de la Serie del Caribe en Santiago fue la del alcalde Abel Martínez. En la ciudad de Santiago se celebró la Serie del Caribe en el 2008, ocasión en la cual se hizo una amplia remodelación del Estadio Sibao. ¡Suscríbete al canal!